Rara, como encendida Te hallé bebiendo linda y fatal Bebías y en el fragor del champán Lo carregías por no llorar Buena me dio encontrarte Pues al mirarte yo vi brillar Tus ojos en un eléctrico ardor Tus bellos ojos que tanto adoré Esta noche amiga mía El alcohol no se embriaga Y que me importa que servían Y nos llamen los dos lados Cada cual tiene sus venas Y nosotros las tenemos Y esta noche me veremos Porque ya no volveremos A vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas lleva la alba herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo Y sin embargo Ay, mira lo que quedó El señor Paz El señor Paz ya quedó El señor Paz ya quedó Y sin embargo, ay, mira lo que quedó